Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados centígrados, tiempo de 3-4 minutos. Utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera. Aplicamos alcohol isopropílico. Utilizamos una carcha de plástico para cortar el adhesivo. Retiramos la tapa trasera. Retiramos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la carcasa intermedia. Es el momento de retirar la antena. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Ahora vamos a levantar la chapa de metal. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Aquí tenemos el módulo de audio. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. A continuación de gameplay. Recuerda la módulo de taisa. Aquí tenemos el módulo de caja. En el momento de desmontaje. Ahora vamos aTruz. Quiero ir a cometer las semillas. En el momento de implementación. Oase. Esto es como un cepillo de立ate. Si es como un cepillo. Vamos a poner una granja de plástico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.